El sendante El Cubo libera territorio en Américo. Américo Américo Saludos mundo. En Havana, chef urbo de la Play Granda en la Antila Insuloy, parolas al vi la esquipo de la Esperanto Redacción. Américo 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 ¡Suscríbete al canal de Mario Ruiz Carell y también en el portal de estudio de Roberto Purt! ¡Acompáñame en la avenida 27 minutos! ¡Suscríbete al canal de Mario Ruiz Carell y también en el portal de estudio de Roberto Purt! ¡Suscríbete al canal de Mario Ruiz Carell y también en el portal de estudio de Roberto Purt! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal! 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 En la parte del mundo, se invocaron la historia viviendo Fidel Castro. La homagio al Fidel en los primeros seis años de su físico forero, inundó los lugares, también los trabajos y los estudios, y se terminó en el centro que lleva su nombre, en Havana, que estaba mal fermado justo desde el primer año. Dedicido al estudio y desvastecimiento de su pensamiento, la creada de este centro con Lianomo, esta es yo excepta. Responde al día de cido, no estaría en Lianomo, monumentos, buses y estatúes, sino que no me plazos con Lianomo, parcos, aleos, instituciones y publicas locos en Cuba. Fidel adecuado del pensamiento de la Naxia Jero José Martí, Fidel Castro comprendió todo el máximo máximo que dice, la tuta gloria del mundo, tauas ene de Maizogreno. Dó, tío no mal helpis que la popolo de la Antila Naxio, caí amícói el cíui continente, rememorú vivón tutte dedicítan al giustai causoi, que úc vidís, per sí a propra ejemplo, caí voyagís al estontezo, reveninte por acontipritío, que el asertís amícó de Cuba, la Algeria ex-presidento Abdelazís Boteflíca. El diversos landos entre el mundo, membros de la Internación Solidaridad Amovado, farís documentos en proyección, libros presento, interalías iniciativas, caí levisían voxón contra la economía, comercio y finanza ciello, trudata de Osono, que, sam tempe, starigís comunicando campañas subfosan contra la insula. En tiúci, du degvina de novembro, giz la tombello Santa Ifigenia, quie riposas liais restagioi en la orienta provincia Santiago de Cubo, cubanoi de plurai generatzioi, pilgrimis cune con autoritatoi de la provincia por deponi flor bucedon en oficiala ceremonio. De nove, Cubo ne esti sola, quiel ne esti sola anta oses diaroi, quian presidentoi, personetsoi, caí amicoi de la insula venici tíen por omagi caí accompani gian logiantoen por adiágui la chef comandanton Fidel Castro en sia transiro al Eternezzo. Daure traes per Antuio ni volas informi que iam oni preparas diversain programeroin caí aranjoin por festi la Zamenhofantagon en tiúciiaro. Exemple, en Cubo ocasas la tradixía Zamenhofantmetieio interladegvina caí degnaua de dezembro en la ferieio Iacabo en la plé orienta Cuba-Provinzo Guantanamo. Pri gii ni informos en venontai el centoi. Cai juste pri tiuxi regiono en la orienta Provinzo Guantanamo quie ocasas ni a Zamenhofantrencontillo caí ladua sesio de amo seminario naudegdu ni invitas vin llui la contribuon de ni a cara cun laborema amikino Maria Lisandra. Agrablan auscultadon. Saluto, ne cara e ya auscultantoai. Esas pleasuro por mi reenconti vin de nove e in tiu mal gran spazzo che mi racontas pri diversai caiconatai locoi de Cubo cae pri aliai temoi al logai al ve. Anconelon que mi demandismen elzon che ne faros dominaferio en dezembro. Liancora ne donis definitiva respondon. Plederseine, mi iam voyagios al interesa ai locoi. Mira memores pri un arriboseio che mi visitis plurufoie per iu i esperanti ai reenconti joi. Veda urindemene fovo soveturi tian chillare, do mi decidi raconti pregi al vi caire vedi tian mense e mi arrememoroi. Jodiao en mia programo di trasloqueios a mia pleja mata provincio Guantanamo. Char tiu belariboseio tru villas en la municipio Imias che la salda que mi na kilomitro de la choceo que conducas de Guantanamo alla urba Baracoa. Imias rieposeio Iacabo e ti mi trovo il clima più seco in cubo. Imi considerano i due deserti. Tre' delicato ecosistema di formiglia per malattie plurufuanti e alti temperaturi. Inaugurita il 9 di januario 1999. Iacabo hau a un tempo di occavano con 96 litri e funzionale la tuta nera. La tuta nera generale riposeio gastigas cubano ma la tuta nera è una tuta nera. La tuta nera è una tuta nera. è una tuta nera. è una tuta nera. la tuta nera. è una tuta nera. è una tuta nera. è una tuta nera. è una tuta nera. La tuta nera. è una 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 tuta nera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!